Hola que tal amigos, bienvenidos a su canal de la estación del entretenimiento Hoy tenemos un nuevo video relacionado a la palabra de nuestro señor Jesucristo Abarcaré lo que es Mateo capítulo 24 versículos del 4 al 7 Y un poco del apocalipsis para tratar de comprender las cosas que hoy en día están pasando Lo que es Rusia y Ucrania, el COVID-19 y todas las variantes que están mutando cada 6 meses Tengo un video ya en el canal donde explico este tipo de variantes y por qué están mutando estos virus Durante la primera mitad del año pasado, el COVID-19 se convirtió en la primera causa de mortalidad de los mexicanos Y junto con el resto de las enfermedades, ocasionó el fallecimiento de 579.596 personas Vamos a la cita, ya también había citado lo que era Mateo capítulo 24 versículos del 4 al 7 Vamos a leerlo para recapitular Y dice, vamos a empezar del 3 Y sentándose a él en el monte de las olivas, se llegaron a él los discípulos, aparte diciendo Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Y respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo Yo soy el Cristo y a muchos engañarán, y oiréis guerras y rumores de guerras Mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca Más aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino Y habrá pestilencias y hambres y terremotos por todos los lugares Y estas cosas, principio de dolores Vamos a entrar un poquito en contexto Hay mucha gente que no entiende la palabra de Dios Y no es porque no quiera, sino a veces es un poquito complicado Incluso para personas como yo que leemos y estudiamos Aún así es un poco complicado entender la palabra de nuestro Señor Aquí ya nos está hablando del futuro De que nuestro Señor Jesucristo va a tener una segunda venida La primera, obviamente fue cuando dio su vida en rescate por nosotros Fue crucificado y fue maltratado Porque nos amó Todavía hay mucha gente que no entiende por qué murió por nosotros Pero es algo tan sencillo y a la vez tan difícil Pero bueno Van a tener que pasar cosas como ahorita Estamos escuchando que Rusia y Ucrania están en tensión Hay mucha tensión allá ¿Por qué? Porque Ucrania quiere ser parte de la OTAN A lo que Rusia pues no quiere Porque hay muchos rusos en Ucrania Digamos así como rebeldes Que se oponen a esta situación Ya que quiere Rusia, digamos, entre comillas, recuperar Ucrania Y a la vez Estados Unidos defiende a Ucrania Se puede decir que es un pretexto nada más Pero todo lo que escuchamos Son rumores Nos da miedo, sí Nos da preocupación También Pero esto, miren, ya estaba aquí Desde hace mucho tiempo El coronavirus Dice aquí peste Pero una peste es una enfermedad Ya sea respiratoria Sea gastrointestinal Sea a nivel de sistema nervioso Todo eso es una peste No habla literal de la peste negra Una peste en la Biblia es una enfermedad Entonces no podemos vivir preocupados Porque esto no es nada Nos dice aquí Mateo que no es nada Es principio de dolores A lo que el apocalipsis va a hacer Va a caer un meteorito Aquí es bien específica la Biblia El nombre del meteorito se llama Ajenjo Y dice que va a caer en las aguas Y va a envenenar a la tercera parte de las aguas Imagínense El no poder tomar agua El no poder lavar El no poder bañarse El no poder cultivar con el agua Imagínense lo que va a hacer Va a haber guerras Ahí si va a haber guerras Y se va a hacer manifiesta Todas las armas nucleares Que hasta la fecha se han creado Pero todo esto Si ya viven preocupados Y no tienen una esperanza No tienen una respuesta No tienen a nuestro Señor Jesucristo En su corazón No tienen claridad del futuro Les voy a leer Lo que dice Apocalipsis Capítulo 21 Versículo 4 en adelante Ya pasó todo esto Ya pasaron terremotos Cayó el meteorito Ajenjo Se enfermaron las aguas Pasaron más pestes Aparte del coronavirus Explosiones atómicas De las bombas Entonces Después de todo esto Para que tengan una esperanza En nuestro Señor Y que crean que Él es nuestro Salvador Escuchen Estas impresionantes palabras Y limpiará Dios Toda lágrima De los ojos de ellos Y la muerte no será más Y no habrá más llanto Ni clamor Ni dolor Porque las primeras cosas Son pasadas Y el que estaba sentado En el trono dijo He aquí Yo hago nuevas Todas las cosas Que impresionante Vamos a leer El final del Apocalipsis Vamos a leer Apocalipsis Capítulo 22 Versículo 11 En adelante El que es injusto Sea injusto todavía Y el que es sucio Ensuciase todavía Y el que es justo Sea todavía justificado Y el santo Sea santificado todavía Y aquí Yo vengo presto Y mi galardón conmigo Para recompensar a cada uno Según fuere su obra Yo soy Alfa y Omega Principio y fin El primero y el postrero Bienaventurados los que guardan Sus mandamientos Para que su potencia Sea con el árbol de la vida Y que entren por las puertas En la ciudad Mas los perros Estarán fuera Y los hechiceros Y los disolutos Y los homicidas Y los idólatras Y cualquiera que ama Y hace mentira Esto es algo Impresionante Es algo que Podemos Tratar de comprender Quién no son Quién son los que no se van a salvar Y quién son los que Se podrían salvar Porque no es algo Que porque yo esté leyendo la Biblia Me quiere decir que sea salvo No Ni soy perfecto Ni soy mejor que nadie Pero aquí nuestra misión Como cristianos Como seguidores De nuestro Señor Jesucristo Es Compartir Y difundir la palabra Aunque No sea yo El que me vaya A salvar Tal vez por medio de mí Se pueda salvar gente Pero no precisamente Quiere decir que yo me salve Es algo complicado Uno tiene tal vez Esa misión Y esto no se puede Ya callar Esto no se puede tomar Como religioso Esto no se puede tomar Como Pasado de moda No Esto es algo real Es algo que Que se ve diariamente En nuestra actualidad Ya normal En la que Hay separaciones De familias Asesinatos Cárteles Solamente hablando de México Es algo que Realmente duele Nuestro gobierno Nuestro sistema democrático La verdad es algo que A veces da coraje Porque pareciera Que se burlan De nosotros Pero bueno Es sistema Político Del diablo Aunque Muchos no lo crean Así No lo vean Así Somos Borregos Sí Porque vamos siguiendo Un sistema En donde No hay pies Ni cabeza El único sistema Que funciona El que tiene leyes El que se fundó Hace miles de años Es el de Dios Él es el único Que tiene la solución Es el único rey El único presidente El único Que tiene la solución A todos nuestros problemas ¿Por qué? Porque somos humanos Somos carne Desafortunadamente Para comprender estas cosas Tenemos que tener Un nivel espiritual Avanzado En la palabra De nuestro Señor Jesucristo Así es Espero que les haya dado Gusto ver Nuevamente Este tipo de videos Seguiré haciendo Conforme vayan Saliendo las noticias Van a seguir Las tensiones De estos países También Con Israel Va a haber Algo Con Israel La palabra Nos menciona Que Tendrá que haber Una guerra En Israel Tal vez con Palestina Tal vez con Irán Irak Los países árabes De alrededor Entonces Se vienen Muchas cosas Que si nos damos Cuenta Se va Armando Poco a poco El escenario Los Problemas Económicos De los países Que Ahorita Se están Manifestando Tal vez Ya no se puedan Recuperar Los que No son potencias Y se va a dar Una Terrible Crisis Económica En donde Poco a poco El anticristo Va a ir Tomando fuerza Poco a poco Va a ir Surgiendo Para hacerse presente Y esto Pues Ya no Tarda mucho No digo Que sea mañana Como en mis Otros videos Sigo diciendo Que Tal vez En unos 10 años Estamos En el 2022 Conforme vaya Pasando el tiempo Pues Poco a poco Se va a ir Revelando Más El escenario Pero bueno Hasta aquí Los dejo Y espero Que hayan Disfrutado El video Por favor Suscríbanse Al canal Denle like Comenten Y compartan Un saludo Esto fue La estación Del entretenimiento Y compartan